Estás escuchando Con Brañas Mañanas Momento para que el Instituto Milford Nos mande informados De fin de semana Con la segunda parte de su investigación Sí, usted, antes ya no le marcamos Ahora escenar carro es muy fácil Chevrolet te regala los intereses de todo un año Sin cuotas mensuales Y te ofrece bonos hasta de 4.800.000 pesos Por eso puedes visitar Antes del 31 de enero Para escoger tu Chevrolet ¿Max? ¿Max? ¿Más? Aquí estoy Ya que pan tomima ni que pan caliente David, recuerda el Tema del estudio que iniciamos Puntualmente a las 7 ¿Alguna cosa? Maxito, sí, pero es raro Mírelos sin miedo y gime ¿Cómo? Mírelos sin miedo y gime ¿Cuál es? ¿Cómo? Sí, ese es cierto Ese es, sí Dígalos sin miedo Sin miedo y grite Ah, grite Ah, grite Grite Casi, casi ¿Gite? ¿Gime? Bueno, también puede servir Dígalos sin miedo y grite Este es un estudio para que la gente Tome conciencia y manifieste sus sentimientos Vamos con un extra Vamos con un extra antes de empezar este conteo ¡Extra! David nos tiene que respetar David, dígalo sin miedo y grite Ojo con esto Ojo con esto Ya después de 8 años de esclavo haciéndole las tareas Deme un pico Deme un pico Eso Ahí sí nos enreda, ¿no? No, no, no Ahí sí nos enreda Sigue, Tony No, no, pues ahí está Deme un pico Deme un pico Querida amiguita Déjame ver esa tetica Muy bien Muy bien ¿Qué les pasa? De verdad, respeto en este programa Es más Me imaginé la Uy, la voy a embarrar con esta palabra Dios mío Dios mío, la voy a embarrar ¿La tetica? Me imaginé la Camparta Uy, lo dije bien ¡Pancarta! ¡Pancarta! ¡Ay, la embarré! ¡La embarré! ¡Sabía! ¡Qué dios! ¡Pancarta! ¡Sabía! Y lo peor es que ¡Pancarta! 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 ¡No, no, 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 no! ¿Cómo es eso que dice? ¡Perdónenme la dislexia, carajo! ¡Lo dije bien! ¡Lo dije bien! ¡Qué tarajo! ¡Pancarta! ¡Pancarta! ¿Cómo es? ¡No, yo lo dije así! ¡No lo empeore, David! ¡Qué burro ya, David! ¡Pancarta no dijo! ¡Ay, qué burro! ¡No, no, no! ¡Pancarta! ¡Lo dije bien! ¡Lo dije bien! ¡Camparta! ¿Yo qué dije? ¿Cómo es? ¿Cómo dijo Maxito? ¡Camparta! Ya no me acuerde ¡Pancarta! ¡Camparta! Bueno, ¿qué va? ¡Qué palabra tan difícil! ¡Qué cajada! ¿Qué cajada? Me gusta, me gusta ese término Díganlo Díganlo sin miedo y grite ¡Y grite! ¡Gite! Top número 5 ¡Tenés mal aliento! ¡Tenés mal aliento, carajo! Amigo, querido, tenés mal aliento Amigo, querido, tenés mal aliento ¡Y esto no es un cuento! ¡Eh! Muy bueno Muy buena consigna Muy buena consigna Y con la camparta ahí ¡Uy, lo dije bien! Sí, ok Da susto decir esa palabra Da susto A usted A Max le da susto Pues a mí, a mí A mí, a mí Con la advertencia y todo Díganlo sin miedo y grite ¡Y grite! ¡Grite! Top número 4 ¡Tu pipí es pequeño! ¡Uy, carajo! ¡Ay! Amigo, querido, tu pipí es pequeño ¡No hago una pancarta Porque Max se encarta! ¡Ey! Díganlo Díganlo sin miedo Que conseguí Así ves que no me abonan las cosas buenas No estoy diciendo, por ejemplo Dígalo sin miedo y grite Dígalo Sí, sí, sí También es cierto Dígalo sin miedo y grite Sí Seis millones de palabras que dicen Todo el programa se equivoca en una o en dos ¿Papá qué? Disléxico, pero bien hablado Encamparta y cajada Dislexia Dígalo sin miedo y grite ¡Grite! Top número 3 ¡Grite! Que de fea la foto, repítalán Repítalán Amiga Eso, sí, sí Amiga, tu foto no es repetible ¡Quedaste como un jopo! ¡Yay! Horrible Horrible salía perfectamente Con eso Horrible, claro, salía más Perfecto Dígalo No, díganlo sin miedo David No me echen la sal ¡Grite! Top número 2 Págueme los 2.000 Págueme los 2.000 Dígalo sin miedo y grite Págueme los 2.000 Por 2.000 Se me echó por 2.000 ¡Carajo! Amigo Querido Todas se arrancan con amigo querido Amigo Querido Págueme los 2.000 O si no te echo al alguacil Muy bonito Muy bonito Muy bonita Antes del primer lugar Hay un extra Hay un extra ¡Extra! Se me ahorita con nada Así que no se puede hacer una camparta Díganlo sin miedo y griten Ojo Soy gay Soy gay ¿Sí, Max? No Es un estudio Es un estudio Tiene una base de datos Es cierto Base de datos Que analiza lo que la gente quiere gritar Sin ningún miedo Es decir, hay que prender el radio Y escuchar que usted digo eso Va a quedar confundido A ver, a ver, a ver Díganlo sin miedo y griten Griten, carajo Soy gay Max, ¿en serio? No, Toño Agá la consigna Amigo Querido Si eres gay Entonces Vamos A ver Las 50 sobres de Grey Buena consigna Aplausos Aplausos Por esa consigna Increíble Lindo el que prendió el radio En este momento Sí Y escuchó a Max diciendo Toño, soy gay Hágame la consigna Y Toño la hace Perfecto Yo le canto y le invito Sí Consigna Consigna puede tener muchas acepciones Pero muchachos Anímense para que vivan mejor Sí, Ricky Martin lo hizo ¿Qué va? Díganlo sin miedo Y griten Griten Top Número Uno No quiero No me gustas No me gustas Muy bien Muy bien Agresivo Le hago la consigna No, no más No quiero Dejen de fregar Dejen de fregar Caigan en cuenta Oígalo a este Amiga Querida Eres fea Pero el que no No burrea ¿No? Corten 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 por favor Vámonos corriendo Guarde la camparta Vámonos Guarde la camparta Que nos echaron la policía Vamos a comernos una cajada De seis de la mañana A diez de la mañana Buena música Buena vibra